¿Verdán? ¿Verdán? ¿Verdan? 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 ¿Esro. ¿Verdan? Bienvenidos a la próxima. Bienvenidos a la próxima. Hoy vamos a ver cómo he aprendido a la presencia. Esto es un punto que nos gusta. Un punto más sencillo. Un punto más sencillo. Lo que debemos tener en mente es que cuando se despegue la cabeza, se trata de la cabeza. Prueba la cabeza. y vamos a ver cómo se va si se va a ver si puede trabajar con los miembros aquí si se va a ver con los miembros esto es un poco fácil para hacer así que se va a la mejor se va a la vez a la igra y a la igra y a la igra y es un salto y es un salto y para el siguiente por ejemplo y para el siguiente y para el siguiente cuando la cabeza va a ida el siguiente cuando llegamos a la siguiente se llevamos a la siguiente y para que se llevamos a la siguiente entonces el presente hable de darse a darse el bien, el ritmo de darse el rápido. Se puede ayudar a que se puede darse la mano se te va a oslonir si no se puede darse el malo o no se puede darse el malo Así que el moli y se puede darse un malo a la mano si no se puede darse el malo Y así que la esquina se puede darse a adquirir el malo. Después de probar, probar su deseo darse o no sé, si risponó de si entra... Luego dérán rápido si se puede darse el malo. ¡Loli! ¡Moli! ¡Brafo! ¡Loli! Bravo. Ponemos. Siete. Narikia. Narikia es ligado. Guzica. Gleva y su boca. Iso es así. Puey. Una vez más. Puey. 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 Imo jedna kada on legne. Kada on legne, da vam mu nagradu i bravo. I govorimo narizbu koju želimo da on zna za to. Da li to lezi ili... Znači kad će vam bit prikladnije. Molit. Ne. Sidi. Molit. Oooo bravo. Sidi. Možete mu tak dati otrat da se ulovi šapama za vašu ruku. Znači nije prikladno. Tosti još se nije naučio. y no es estabilado en las manos Siete, pablo, traje traje, traje, traje bravo, sjedi bravo sjedi entonces, ponemos más ponemos ponemos bravo Ako vidite da vam pas krene lovit sa šapama, pomozite mu, stavite mu ovako ruku ili on se može uloviti ovako po mene mole mole bravo bravo to je kenač za svijet dođi samo glavu malo na iza i njemu stražnica mora ići prema dole morate biti uporni bravo ¡Bravo! ¡Moli! ¡Moli! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Molete un poco de grado! ¡Bravo! 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 ¡Moli! ¡Bravo! 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 U principu, možete vas tako naučiti kagod želite. Ja ponavljam, gdje glava ide, tijelo praće. ¡Tuk! ¡Siedi! ¡Bu, raúl le te! ¡Oh! ¡Siedi! ¡Cekaj! ¡Lezi! ¡Cekaj! ¡Uz! ¡Raz! ¡Raz! ¡Zez! ¡Cekaj! ¡Brad! ¡Uh! conmigo podemos dar una mentalidad y la sustitución conmigo todo todos 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 mantengan comida entonces a por todos sí y sin es que yo este es el segundo modo que el bien se naojez por eso esta forma por qué mas la una persona la pieza ahora tenemos otras preguntas hasta que la pregunta estoy hablando duramente es muy fácil por qué otro es que no se nota y yo tengo un poco de falta para la chetana a la hoja en la cocina me comento sobre el vlogger vlogger, como yo también un gran rígula, un gran rígula una vez que se vive muy en la cocina si vivísima en la cocina si vivísima en la cocina si vivísima una cocina se convirtió en la cocina se convirtió en la cocina si vivísima la cocina se convirtió en la cocina pero no puede estar con el tijelo y es así que no puede estar con el tijelo debajo del tiempo debajo de los pasos no es un poco más todo lo que se puede hacer con el tijelo hay un tutorial con el tijelo con el tijelo con el tijelo cuando el tijelo con el tijelo se puede hacer Entonces no es el que se desee, sino el que no es el que se desee. ¡Tú! Es todo esto para este tutorial. Si es algo que no es jasno, pita mi, puedes escribir a Instagram, la mayoría de las cosas que se hacen. El link es en la descripción. y en la descripción del video, tenemos un link en el video, en Instagram, si puedes preguntar si te deseas, para hacer un tutorial, como se haja el tristro, y garantismo de eso se está avanzando. Hala de la ayuda. Te salen de la ayuda. Nosotros no te dices, no te olvides de la ayuda. Te salen de la ayuda. Gracias por ver el video.